¿Quién no puede hacer la clase? Yo. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, pues poneros por aquí. Los demás nos vamos a coger de la mano y nos vamos a poner todos a lo largo de la línea del centro del capo de los manos. Yo creo que en peligro la cama. Por lo tanto, en peligro. Nos cogemos de la mano y en peligro. No se ve. José Manuel, creo que ya está el material, ¿eh? Ya está el material, ¿no? ¿Lo has traído? Sí, sí, lo has traído. Si no, que como quieras. Sí, sí, son esos. No, 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 no. No, 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 no o que no ponga lo mismo y nos vamos al fondo este es el mismo sonido y este es el mismo sonido vamos a jugar al último lo conocen pero lo que no lo es si lo hace bien dale a mi me gusta vale ah ah el objetivo además de toda la la velocidad la resistencia y recibirnos vale vamos a empezar vamos a empezar dandole con la mano lo conocéis todos Miguel Matías y el arco no se puede entrar para que haciamos hoy nos daban los mimi que es el bravo de ellos si entra mejor vale pero no se puede entrar a la mano vale a la mano y a la mano y a la mano y a la mano y a la mano queremos salir para vayan y que a la mano s pasar el fin hasta empezar con el otro lado el tiro es muy fácil no vale estrafarse con el fris y si se deja tiene que soltarlo y preparados sus sonidos listos ll ні ¡Vamos! ¡Vamos! Hay alguno que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Los, los, los! ¡El Nube! ¡Uno, los! ¡Fuera! ¡Lavih! ¡Mira! ¡Avila, a ti te ha tocado ser un... ¿Por qué? ¿Al primero? Sí, al primero. ¿Eh? Tenedo congelado antes que yo. ¡Ada, pero se voló el otro día, creo yo! ¡Ada, ada! y alfonso vale cuando pueda tener 5.205 No, ¿Los fridíos otra vez no está...? ¡Atráneos! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Ya dice 200 puntos. Sí, tiene un 200 puntos. Es hay. ¡Vamos! 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 Seguimos jugando el ultimate, pero ahora para que sea punto, en vez de meter en la portería, un compañero del equipo tiene que recibir un pase dentro del área. ¿Vale? Uno desde fuera le da un pase y otro lo recibe dentro. ¿Vale? Fácil. Las reglas. No se puede tener más de tres segundos el freebie en la mano. Si tú tienes tres segundos, ya lo tienes que dejar e irte. No. Puede estar máximo tres segundos dentro del área. ¿Vale? Todo va a ir por tres segundos. Tres segundos con el freebie en la mano, tres segundos como máximo dentro del área, los defensas no pueden entrar al área y si por ejemplo Jairo tiene el freebie y lo abrazo, tiene que soltarlo, tiene que soltarlo y lo ha perdido. ¿Vale? Tendría que haber, pero no sé. yo lo sé. ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! 2 a 3, 2 a 3. Cámbiala con alguien. 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 ¡Vamos! 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 Bien, vamos a... ...una última fase en el juego. ¿Quién estaba aquí? Gracias. ¿Qué? ¡Vale! 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 Chicos, allí hay una coche de carama. Y allí hay una coche de carama. 4 de cada equipo dice que cuando alguien pesa con chureta una cada equipa y uno del equipo se queda montado ¡No! 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 Donde este equipo tiene que poner los cuatro que se hacia arriba y porque el objetivo puede marcar aquí donde este equipo los cuatro a la porceta va a llegar arriba y porque vuestro objetivo es marcar allí es todo igual darlo a un pase y el que está al final a la perchaneta tiene que coger ese pase ¿Vale? 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 Ahí loco no hace pues vamos vamos se salen salen ¡Gracias! ¿Pero por qué eres verdadero, no falso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!